¡Suscríbete! Joseph Ratzinger, el actual Benedicto XVI ¿Qué lleva a la mano? ¿Anda? ¿Un báculo también? ¿No? Es el mismo, ¿no? ¿Sabéis? Cuando fue elegido Joseph Ratzinger Se decía Y aparecía en los periódicos ¿Qué crucifijo va a llevar? Esto se planteó Salió en los periódicos En un claro gesto de continuidad Puso el mismo crucifijo Que sus antecesores En plural ¿Sólo lo llevó Juan Pablo II? ¿O lo llevó alguien más? Pues resulta De que, bueno, aquí también vemos un poco más Junto a Anillo en la mano de Benedicto XVI El mismo báculo del crucifijo En el que se apoyaron sus predecesores Pablo VI Juan Pablo I Y Juan Pablo II ¿Puedes clicar? Que se vea Mirad que aparece aquí Pablo VI El primero en llevar el báculo Es el mismo ¿Veis? Aquí lo vemos frontalmente ¿Es bonito? Estéticamente os pregunto ¿Es bonito? Pues, ¿qué os transmite? Un buen rollo impresionante ¿Eh? ¿Sí? Yo personalmente En catalán diría Masguerrifa ¿Alguien sabe traducir la palabra masguerrifa? ¡Ah! Me estremece Me da un mal rollo Un... ¡Uy! ¿Me entendéis? Con un... Pues eso Un escalofrío Vale, también ¿Sí? La iglesia católica siempre recuerda a Cristo crucificado ¿Por qué Cristo está crucificado? ¿Y no tanto resucitado? Sí Esto es otro tema ¡Ah! Oigo, empezamos a sacar teología La hemos liado Bueno, ya lo hablaremos si queréis en otro momento El tema es muy interesante lo que has planteado ¿Vamos a ver qué significa en verdad todo esto? Vamos a verlo, va Fijaros que escribió Pierce Compton Ex-editor de un periódico católico O sea, que él es católico Y muy acérrimo Llamado The Universe El Universo Él es un católico tradicional Practicante ¿Y sabéis qué denuncia? La infiltración de la masonería en la iglesia católica ¡Ay madre! Vamos a ver qué dice Porque ella no sólo habla de la masonería en general Habla de los... Perdón, este señor Habla de los Illuminati Infiltrados dentro del Vaticano Y en un libro suyo, en inglés Que traducido es La cruz partida, mano oculta en el Vaticano Si queréis os digo Está escrito en el año 1981 Habla de Pablo VI Del último Papa que habíamos visto O del primero que llevó ese crucifijo Fijaros que dice Y esto no es un invento, es historia Hizo también uso De un símbolo siniestro Usado por... ¿Por qué? ¿Quién diríais que usó esto? ¿Unos niños que iban a... A llevar ovejas a algún sitio? Atención a lo que voy a leer, eh Usado por los satanistas En el siglo VI Que había sido revivido En la época del Vaticano II La época del Vaticano II Es cuando Juan XXIII El Papa bueno famoso Empezó con algo muy importante A partir de ahí Nace el concilio Vaticano II Con el propósito Sumo De llevar adelante el ecumenismo La unidad de los cristianos Entre católicos y protestantes Y que a partir de ahí Todo se haría con ese propósito Y del cual cada Papa Que ha ido en sucesión Ha ido a más Apretando un poco el acelerador Para este proyecto Hasta que llega el actual Y bueno El pie casi se le sale del acelerador Si, si De tanto que aprieta, eh Si ¿Qué más dice? Esta era una cruz torcida o partida Rota En la que se exhibía o mostraba Una figura repulsiva Y distorsionada de Cristo De la cual Los practicantes de la magia negra Y brujos De la edad media Habían hecho uso Para representar El término bíblico Marca de la bestia Y acá Así No solo Pablo VI Sino sus sucesores Los dos Juan Pablo Los dos Porque sabéis que hubo uno Que murió al cabo de ¿Cuántos días? ¿Al cabo de cuántos días Murió el primer Papa Llamado Juan Pablo? El 33 33 ¡Ay! Que se murió por muerte natural Yo no voy a decir nada Pero 33 No sé Pues dice Si no sus sucesores Los dos Juan Pablo Llevaron ese objeto Y lo alzaron Sostuvieron Para que fuera reverenciado Por las multitudes Que no tenían La menor idea De que representaba Al anticristo O sea ¿A quién? A Satanás Por tanto Cada vez que el Papa Va Y lo veis en televisión Con su crucifijo Delante Y todo el mundo ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ante quién Se está apostando Sin saberlo? Ante Satanás Ante Lucifer ¿Qué formas De transmitir Las cosas Sin que la gente Se entere Pobrecillos ¿Qué formas De transmitir Las cosas Deางar Zil Vsta Gracias por ver el video.